Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Altísimo Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo En nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará En nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo En nombre de Dios, en nombre de Dios es, torre fuerte, en él me esconderé y me salvará Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, altísimo Bendito sea el nombre de Dios, 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 bendito sea el nombre de Dios Altísimo Gloria a Tu Nombre, oh Dios Gloria a Tu Nombre, oh Dios Altísimo Levanten el Nombre de Dios ¡Levanten el nombre de Dios! ¡Levanten el nombre de Dios! ¡Altísimo! ¡Altísimo! ¡Levanten el nombre de Dios! ¡Levanten el nombre de Dios! ¡Altísimo! Por siempre yo te alabaré, por siempre te bendeciré Por siempre yo te adoraré, por siempre yo te cantaré Mientras tengas vida yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Mientras tengas vida yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Por siempre yo te alabaré, por siempre te bendeciré Por siempre yo te adoraré, por siempre yo te cantaré Mientras tengas vida yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Por siempre yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Por siempre yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Por siempre yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Mientras tengas labios te confesaré, mientras tengas labios te confesaré Mientras tengas vida yo te alabaré, mientras tengas labios te confesaré Mientras tengas labios te confesaré Mientras tengas labios te confesaré, mientras tengas labios te confesaré